Toma carrera para hacer una especie de centro lateral por Cordiviola, Emanuel Ubrechtes 11 minutos, primer tiempo, eluda las manos, factura Brambi en el centro, el área con las manos espera Rivas, saca batón, golpe de cabeza en la pelota para el gol de Rivas, tiró un bolazo ¡Gooooool! 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 Y fue el gol de Rivas, la pelota en el área y un gimnasio desatento y Gormilón la dejó otra vez ahí, servida para que un goleador gire media vuelta y al fondo, bien arriba donde nadie pudo llegar a los 11 minutos por el primer tiempo, Sebastián arriba, lo pone central, a los 11 minutos, el Canalla está rozpuesta, Rivas, Sebastián uno por el Canalla ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooool!